Si hay algo que me gusta es la conveniencia, digamos que más bien es este factor, esta posibilidad que tenemos de poder realizar cierta actividad o cosa de una forma más sencilla o más cómoda. Así que el día de hoy les voy a mostrar un producto que les va a permitir cargar sus dispositivos de una manera más cómoda. Este es el cargador inalámbrico de Choetech, así que veamos si es que vale la pena pagar $800 pesos por él. ¿Qué es el cargador inalámbrico de Choetech? ¿Qué es el cargador inalámbrico de Choetech? Sin embargo, desde ya déjenme decirles que quedé maravillado con este producto. En este caso contamos con una construcción completamente en plástico, como era de esperarse obviamente, pero en la parte superior se encuentra una malla de lo que parece ser silicón y que nos ayudará a que nuestros dispositivos no se resbalen tan fácilmente. Y en este punto déjenme decirles que digamos este mecanismo, esta textura que tiene, pues funciona muy muy bien, ya que si ponemos nuestros audífonos que tengan digamos un case de plástico o si es que ponemos un teléfono con una parte trasera de cristal o incluso también de plástico, pues no se van a mover a menos de que tú digamos hagas el intento o tú con tu propia mano vayas a intentar mover el dispositivo. De otra manera, si es que a lo mejor le pegas a la mesa o algo por el estilo, pues no se van a resbalar. Además de esto, en la parte inferior se encuentran algunos agujeros que permitirán tener una mejor ventilación a este cargador y que al mismo tiempo evitará que se sobrecaliente. Asimismo, cuenta con cuatro gomas en las esquinas que evitarán que este cargador se mueva por la mesa. En la parte trasera tenemos el puerto USB tipo C para poder recibir la energía y que por cierto, este cargador viene con un cable USB tipo C incluido en la caja. Sin embargo, la versión que vende Choetech en su página oficial y que es la que cuesta 35 dólares, también viene con un cargador de carga rápida. No obstante, esta versión que me mandaron únicamente viene con el cable USB tipo C y esta es la versión digamos que ellos están comercializando a través de Amazon. Así que digamos que tenemos estas dos alternativas que realmente parece una buena opción el comprar el combo de carga rápida junto con este cargador inalámbrico, ya que tenemos ya todo el paquete por unos 800 pesos mexicanos. Si no estoy mal, son como unos 40 y algo dólares. En el momento en el que escribí el script estaba un poquito más barato, pero ahorita creo que ya está a un precio más elevado. De igual manera, ustedes lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla. Por cierto, si te está usando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video de este canal. Este cargador inalámbrico de Choetech brinda una carga de hasta 10 watts y que si bien digamos no podemos considerar la carga rápida o al menos no carga demasiado rápida, sí que nos servirá a la perfección para cargar nuestros digamos gadgets, nuestro teléfono, mientras estamos realizando otras actividades. Y de hecho, déjenme decirles que si es que cuentan con un iPhone, podrán cargarlo más rápido a través de este cargador que utilizando digamos el cubito de carga que viene por defecto en los iPhone básicos. Ya que este cubito de carga nos ofrece una salida de 5 watts, mientras que este cargador puede cargar los dispositivos iPhone o los teléfonos de Apple con una velocidad de 7.5 watts. Y seguramente mucha gente pues no tiene mucha confianza en este tipo de productos, ya que tienen digamos esa incertidumbre de si es que su teléfono va a cargar o si es que más bien lo tienen que alinear a la perfección para que pueda cargar. O si es que van a tener que estar retirándole la funda para que pueda hacer la carga de forma correcta. Pues bien, en algunos productos esto podría ser verdad, pero en el caso de este cargador de Choetech cuenta con 5 bobinas, por lo que podrás colocar hasta dos dispositivos al mismo tiempo o bien podrás colocar tu teléfono en básicamente el lugar que tú quieras. De igual manera, si quieres estar verificando que tu teléfono sí está cargando de forma correcta y no quieres digamos llevarte esta sorpresa de que lo dejaste durante la noche en el pad y amaneciste y no cargó para nada, pues para eso cuenta con un LED en la parte frontal que se va a encender en color verde cuando tu dispositivo esté cargando. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si es que estoy utilizando una funda en mi teléfono? Pues en este caso, digamos, si estás utilizando una de las básicas que no son así como que de uso rudo, pues no vas a tener ningún tipo de problema, ya que si estás utilizando una funda que sea de unos 5 milímetros de grosor, el cargador va a poder realizar su trabajo de forma adecuada. Sin embargo, si estás utilizando a lo mejor una funda de uso rudo, puede que tal vez tengas que quitarle esta funda para que la carga, digamos, funcione de forma adecuada. En lo personal estuve probando este cargador con mis audífonos, más específicamente con los Hilo GT5 y con los Pamu Quiet y honestamente debo decirles que no tuve ningún problema. Además, también coloqué el iPhone de mi novia para ver qué tal funcionaba y tampoco tuve ningún inconveniente. Incluso colocando el teléfono y los audífonos o colocando ambos audífonos al mismo tiempo, el cargador no llegó a presentar calentamientos excesivos. Porque sí, este cargador genera, digamos, cierta cantidad de calor, pero no será lo suficientemente, digamos, elevada para que pueda llegar a dañar el mueble en el que lo pongas. Así que esa es una de las cosas por las que no te debes de preocupar. La verdad es que no se calienta demasiado, sí que vamos a notar una sensación un poquito más cálida después de cierto tiempo que esté cargando nuestros dispositivos. Sin embargo, digamos que no va a ser nada alarmante. Definitivamente yo quedé maravillado al probar este cargador inalámbrico, ya que nos da muchísima comodidad y flexibilidad a la hora de cargar nuestros gadgets. Podrías, por ejemplo, dejar este pad en tu estación de trabajo, por ejemplo, y pones ahí tus audífonos o tu celular mientras te pones a hacer tus otras actividades. O tal vez otro escenario que se me ocurre es que puedes dejar este pad en tu mesita de noche, la que está a un lado de tu cama, lo dejas por ahí y cuando te vayas a dormir, pones a cargar ya sean tus audífonos o a lo mejor tu teléfono y de esta forma no dejas conectado el teléfono como tal durante tantas horas y se va a cargar de una forma más lenta, por lo que digamos estarías salvando un poquito más lo que es la duración de tu batería o más bien la vida útil de tu batería, ya que a través de esta carga un poquito más lenta, digamos que no estarías degradando tanto la batería como tal. En mi caso particular lo tengo a un lado de mi cama y cada vez que yo digamos dejaba de utilizar mis audífonos que fueran compatibles con carga inalámbrica, pues simplemente me los quitaba y dejaba el case encima de este pad. Y así siempre los tendría cargados por completo cuando quisiera volver a utilizarlos y como dije antes, esto es realmente práctico, ya que antes pues simplemente los dejaba en el escritorio y ya. Pero ahora únicamente tengo que fijarme que los dejo encima de este pad y ya se van a cargar automáticamente. Y así me ahorro este problema de que los quiero utilizar y veo que ya les queda poca carga o también el problema de que a lo mejor los tengo que conectar mientras ya estoy cargando mi teléfono y tengo que estar viendo qué es lo que tengo que cargar primero. Y de esta forma tan sencilla simplemente acabo de utilizar mis audífonos, los voy a dejar en el pad y tengo la seguridad de que ya van a estar cargados cuando los quiera volver a utilizar. Este es el primer producto que pruebo de Choetech y honestamente puedo recomendarlo con total seguridad. Ya sea que cuentes a lo mejor con un iPhone y unos AirPods o a lo mejor que cuentes con un Android compatible con carga inalámbrica y también con unos audífonos como los que ya mencioné antes, los Hi-Lo GT5 o los Pamu Quiet definitivamente este pad de carga inalámbrica te vendrá a la perfección. Así que bueno con eso concluimos el video del día de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Como les dije antes definitivamente puedo recomendar este producto, es muy versátil y sobre todo para aquellas personas que tienen dos dispositivos compatibles con carga inalámbrica les va a venir a la perfección ya que de esta forma podemos optimizar un poquito mejor lo que es la carga. Podemos dejar un dispositivo conectado a través de USB tipo C, tenemos otros dos dispositivos cargando en otro lado cargando un poquito más lento pero digamos que como dice el dicho, lento pero seguro. Así que en lo particular yo voy a seguir utilizándolo, me gustaría que mi dispositivo fuera compatible con carga inalámbrica lamentablemente no lo es, sin embargo estoy pensando en adquirir uno de estos pequeños receptores que van en la parte trasera que se conectan a través de USB tipo C para poder recibir carga inalámbrica para que digamos pueda aprovechar por completo el potencial de este cargador. Así que déjenme sus opiniones en los comentarios, si es que tienen algún cargador ya ustedes en su casa o si es que están pensando en comprarse algún otro, porque pues déjenme decirles de nuevo que esta es una muy excelente opción por el precio. Así que antes de despedirme me gustaría invitarlos a mi canal de gaming y a mi canal en donde hablo un poquito más de series, películas y este mundo digamos de contenido multimedia ambos enlaces los tendrán en la descripción para que vayan y los visiten. Así que ahora sí sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo en solo a todos y adiós.